Música Caen los espacios en tu nombre Vuelta son espectros que se lucen Suena como ecos que se escapan Vuelvo la mensaje que se hace tarde Música 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 Y cada vez que pienso el Dios No me dejes moriré en tus pies No me dejes moriré en tus pies No me dejes moriré No me dejes moriré en tus pies No me dejes moriré en tus pies